buenos días bien chicos el día de hoy nos toca hablar ya sobre portadas de libros o portadas de ebook entonces vamos a poner acá con el buscador vamos a decir portada de libro ya o portada nada más pasa de portada y acá me sale portadas de libros portada de ebook lo que vamos a hacer es portada de hacemos clic ahí ya y hacemos clic ahí entonces chicos dentro de eso nos nos el canvas nos muestra infinidad de portadas de libro en todo lo primero que voy a agarrar es por favor la primera portada este de acá creo no me vacila o nos gustaría gustar hago clic ahí y automáticamente nos va a enviar a la al área de desarrollo entonces chicos una vez que ya hemos seleccionado esta portada de libros entonces ustedes ya hemos aprendido cómo insertar un texto o propio o cambiamos entonces por ejemplo quiero cambiar este que dice acá no acá la novela entonces acá podemos hecho en el pero por si no he hecho en él pero ya vamos en nuestra propia puerta hecho en el pero acá vamos a crear digamos nuestro propio nombre nuestro libro no sólo por ejemplo cuenta vamos a ver escúchenme cuenta cuenta cuentos ya cuenta cuenta le puede ser ya porque acá como un subtítulo puedes poner acá cuentos de cuentos animados ya animados podemos ir no que más ya casa cuentos animados que más puedo ser ya y acá pone su nombre no por aquí mi cuen mi libro de a esto está hecho por mí o no entonces si digamos no te gusta el fondo no te gusta el fondo no te gusta el fondo tú lo puedes cambiar ya saben cómo es fondo yo puedo cambiar el fondo que yo deseo ver mira esta venta chere con un reprendor no puedo aprovechar o así entonces por ejemplo yo puedo eliminar esto de acá y puedo crear con mis propios textos no pongo acá en texto y busco un texto que me agradezco por ejemplo esto ya está y acá yo lo puedo subir bien esto de acá yo lo puedo mover y pues si no maden o si no hecho en el perú entonces esto yo lo reduzco no ya saben cómo reducir esto lo reduzco lo reduzco acá o por este medio también puedo reducir ahí y acá le puedo poner 20 por decir muy chiquito entonces le pongo 40 y esto lo estiro ven ustedes ya son ya se ha manejado estas herramientas bien chicos una vez trabajado ya mi portada voy a agregar página ahora voy a agregar otra página cuando le agrego página va a estar en blanco entonces qué es lo que voy a hacer chicos miren voy a poner acá revistas ya revista por ejemplo pongo revista ya y hago enter ya chicos acá no era para poner esto lo voy a cortar esto era para poner en plantillas ya me había equivocado y acá pongo revista y hago enter y me va a aparecer unas revistas ve en todo lo que voy a hacer es por ejemplo voy a escoger un tipo de revistas por ejemplo esto a ver ustedes buscan una una porta de revista a ver cuál es agrada mejor si yo ya escogí este tipo de modelo llamar atienden por favor acá pongo por ejemplo la entonces acá poner la no voy a hablar doble cuenta de cuentas entonces lo puede decir en la historia de mi gato ton tontón por así no y acá le puedo decir una historia por contar no y aquí yo lo puedo cambiar la imagen no ya sabes cómo cambiar la imagen no quito esto y acá yo puedo agregar una este como se puede decir este una imagen o subir imágenes y por ejemplo esto que sea mi mi gatito no entonces acá señalo voy a eliminar se me fueron dos acabe y al inserte a ver ustedes ya una vez que ya hice medición de mi segunda porque tenemos acá la primera ve esto es como mi portadita tenemos mi segunda vamos a ser de cuatro ojos que fuera un uno de este una revista de cuatro de cuatro caras a casa uno dos y en la tercera que voy a crear otro voy a crear otro este página acá o aquí lo agrego y acá voy a buscar por ejemplo plantillas por ejemplo algo que me ayude o sea o si no quieres que te ayude tú mismo vamos a crear por ejemplo vamos a ir a acá donde dice imágenes ya por ejemplo imagen donde está ya acá fotos y voy a hablar no por ejemplo voy a buscar acá un foto digamos de gato se hablan de gato no ya este gatito me ayuda en todo lo jalo ahí ahí está ahora voy a agregar texto entonces si no quiero jalar tanto el texto chicos por ejemplo ya chicos yo me fui acá a entregane a un navegador y voy a buscar una historia puse historia de un gato y por ejemplo voy a jalar todo esto este parrafito no más quiero que me ayude ya está hasta acá le digo copiar y acá lo voy a pegar como me voy acá y una vez que copiar lo pego ahí ve ya lo pegué mi texto les tiro un poquito y ya tengo una pequeña historia y no más por decir esta imagen lo subo acá ya ustedes ya son y hemos agregado digamos elementos yo puedo agregar esto no como lo copio las lejos de haber ratito te he dicho que me atiendes un ratito le pongo acá por ejemplo ya así lo mantiene va que ser con el texto así ya bien chicos ahora vamos a la parte final agregar página y busco acá de nuevo escribo en digamos plantillas por eso por eso déjame hablar ponlo acá portada a enter y busco una portada que me ayudaría para un final para el cierre del libro y le puedo decir a ver cuál me podría ayudar a ver ya esto por decir y acá lo y lo cambio no editorial ya emprende ya acá acá le ponen de eliminarse si no te gusta y acá yo no gato con botas por decir no gato con botas en su procedición por quien por mí o no acá cambio pongo mi nombre ya lo dejo y eso lo puedo borrar y si tú no te gusta este fondo ya saben que lo pueden cambiar utilizando fondos y le ponen otro fondo no o así puede ser para una final no muy bien entonces chicos casi se dan cuenta este texto es muy blanco para el fondo que me está ofreciendo entonces fácil yo lo cambio un color oscuro ustedes ven no y acá le puedo cambiar lo que en vez de literal emprende le puedo poner no y te real puedo poner este literal pepito no pepito ustedes pongan pues literal que les gustaría hacer no ustedes son dueños de la edición ya a ver